Hola, bebés de luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Insights, un talk show científico donde platicamos con expertos de diversos temas relevantes para la vida cotidiana. Y es psicóloga infantil especialista en la detección temprana de psicopatología infantil y en su intervención. Ella tiene una maestría en análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado con mención internacional en psicología clínica y de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, realizó dos años de estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Yuria ha presentado más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos en revistas científicas arbitradas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Mau. Pues bienvenida a toda tu audiencia. A ver qué tal nos va en esta entrevista. No, seguramente muy bien y seguramente será un tema que de gran interés, ¿no? Yo por lo menos con mis alumnos de licenciatura siento que el mayor porcentaje siempre está interesado en psicología infantil y tal vez no hay como mucha información en cuentas de divulgación, al menos yo no me he topado mucha información, particularmente sobre la psicología científica en el ámbito infantil. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves este tema? Pues para mí la experiencia ha sido totalmente diferente, realmente encontrar gente interesada en la buena psicología infantil, en la buena práctica de la psicología infantil es realmente difícil, es complicado. Y también, por otro lado, está la parte de divulgación, que es como psicología pop. Está muy mal hecha, confunden, usan varios términos que no son adecuados, no tienen un fundamento teórico adecuado. Entonces, y creo que eso es al final lo que ven los papás. Los papás están en contacto con este tipo de información y cuando yo doy otro tipo de información les causa un poco de shock y tratan hasta de debatir, ¿no? Lo cual está bien. Esa no es su responsabilidad hacerse cargo de la información que viene de redes sociales, pero creo que sí cuesta mucho trabajo escuchar a un buen psicólogo infantil tratar de transmitir el mensaje de que la psicología es ciencia y la psicología infantil también tiene metodologías muy claras en su práctica clínica. Entonces, no solo es sentar al niño y hacer dibujitos, entonces lo que yo estoy tratando de promover continuamente es que hagamos un ejercicio claro, metódico y coherente con nuestro marco teórico y también con lo que vamos a buscar. Al final lo que buscamos es que tengamos una mejor salud, una mejor salud mental infantil, pero para eso hay que trabajar con papás, hay que trabajar con escuelas, hay que trabajar con los niños, entonces, pero no es a través de una práctica improvisada, es una práctica que realmente necesitamos mucha reflexión y una capacitación muy fuerte al respecto. Claro. Oye, mencionaste algo importante que tal vez yo por estar, por trabajar con otro tipo de población, luego como que no tengo muy en cuenta y que ahorita me hizo como clic, que es guau, es que además las escuelas son un foco importante de trabajo, ¿no? Y que también reciben, pues, información, puede ser ambiguo, información incorrecta y pues es alguien con quien trabajar a la par, eso como que no lo tenía muy en cuenta. Y no solo en las escuelas, también hay que trabajar con los especialistas, porque cuando uno trabaja con un niño, trabaja con muchas personas, yo les llamo como el equipo del niño, ¿no? Entonces, para que podamos trabajar de manera multidisciplinaria, todos tenemos que trabajar en favor de que este pequeño, esta niña, empiece a tener mejores como ajustes sociales. Entonces, pero las escuelas aquí son un foco súper importante y al menos lo que yo alcanzo a escuchar desde consultorio, desde la práctica clínica, es una gran problemática en la aceptación, en la aceptación de niños que no tienen una discapacidad como tal, que la podemos considerar que es visible, que hay un problema motriz, hay un problema de discapacidad intelectual importante, sino más bien son estos niños que están como en el área gris, son los niños que tienen mucha hiperactividad, que las reglas no las siguen tan fáciles, que tienen problemas de conducta importantes, que tienen espectro autista. Entonces, ellos acaban en una área un poco donde no necesariamente los aceptan, pero no los pueden rechazar. Entonces, eso sí mete mucho estrés y depende de la apertura de la escuela. Al final, dirección tiene muchísimo que ver, pero las guías, las mises, las maestras son las que determinan el futuro del año escolar. Entonces, ahí estoy de acuerdo, hay que usar mucha psicoeducación y por eso yo siempre trabajo con las escuelas. No para que aprendan de mí, no va por ahí, sino para que podamos trabajar en conjunto y tratar de hacer un mejor ambiente para todos, ¿no? Claro. Sí, como dijiste hace un momento, ¿no? Hay cosas que claramente no son responsabilidad ni de los padres, ni de la escuela, ni tiene por qué serlo, ¿no? En este caso la especialista eres tú. Pero sí, sí creo que es muy importante que, pues, facilitar que todo vaya en el sentido deseado, ¿no? Que al final es, yo creo que, lo importante. Sí, exactamente. Oye, Yuri, tal vez para, pues, empezar desde el principio, ¿cuáles son los conocimientos teóricos, metodológicos que debe de tener un psicólogo infantil? Digo, considerándolo ya como especialista, ¿no? Ok, tomemos en cuenta que el psicólogo infantil no es aquel que sale de la licenciatura y ya puede poner un consultorio. Claro, y que decidió ver niños y ya está, ¿no? Entonces vamos a abrir el consultorio, comprar algunos juguetes y así. Pues no, la práctica clínica infantil realmente tiene una trayectoria, una práctica, porque aparte no solo es saber, por ejemplo, de desarrollo, poder identificar cosas tan sencillas como hitos del desarrollo. ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad habló? ¿A qué edad logró control de esfínteres? ¿Entró a la guardería y por eso logró control de esfínteres a una edad temprana? O más bien lo lograron los papás. ¿Qué significa que hayan logrado todos los hitos del desarrollo? ¿Qué significa también conocimiento acerca de neurodesarrollo? ¿Qué pasó con los factores de riesgo prenatales, posnatales, perinatales? O sea, hay un conocimiento como general acerca de desarrollo, pero muy intenso, porque a través de nuestra historia clínica tenemos que lograr identificar si hay algo que está dentro de la norma o que no lo es. Si no, entonces se presta mucho a que sobreinterpretemos de lo que nos están diciendo. El papá no tiene la responsabilidad de saber si esto es bueno, esto es malo, que es como, ah, esto, los papás lo tienden a, pues, explicártelo como ellos lo viven. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de saber si esto está dentro de la norma o no lo está. Entonces, por ejemplo, también pueden decir, no, pues es que a los dos años y medio el niño empezó a gritar, había muchas pesadillas, es que mi esposo se murió de COVID y entonces obviamente hay un trauma relacionado. ves como hay mucha información que realmente no es adecuada y esto es también por las redes sociales, por la psicología pop, con todo lo que se llena más la culpa, pero la realidad es que a los dos años y medio tenemos terrores nocturnos, los niños tienen terrores nocturnos y tenemos que saber esta información para saber si esto es, esto realmente tiene que ver, tiene un impacto sobre el niño o más bien tiene que ver con una parte del desarrollo. Este es un ejemplo como muy superficial, pero eso es lo que trato de decir. Entonces. Sí, o sea, poder identificar si algo, pues, es esperado simplemente por las, por la edad en la que está el niño, ¿no? Por su, por el desarrollo antogenético normal que uno espera. Exacto. O si ya es algo sobre qué poner atención, ¿no? Exacto. Y entonces, y también es como armar un rompecabezas, una historia clínica, ¿no? Entonces vas preguntando acerca del desarrollo y vas viendo si realmente algo se relaciona con ese algo. Entonces, pero para ir contestando tu pregunta, necesitamos conocimiento acerca de neurodesarrollo, necesitamos conocimiento acerca del desarrollo como tal. También tenemos que saber, y lo tenemos que saber muy bien, nuestro marco teórico. La teoría es súper importante. Yo, por ejemplo, trabajo con el marco conductual y cuando yo doy talleres o lo trato de explicar, a la gente les causa tanta como aversión, lo voy a decir así, porque es una práctica complicada con los niños. Explica que es un reforzador y les cuesta, les cuesta saber que el reforzador se tiene que aplicar inmediatamente después de que aparece la conducta. Tienes que saber que es un castigo y que cuando estamos hablando de un castigo no estamos hablando de un castigo aversivo. Entonces, también este tipo de situaciones en la práctica clínica las tenemos que saber porque una cosa es saber lo teórico, ¿no? Tenerlo muy claro y lo otro es pasarlo a la clínica. Entonces, estas prácticas son muy importantes que sean coherentes y que tengan evidencia científica que lo respalde. Entonces, por un acompañamiento, no es por contención emocional, no es por validar emociones, que las familias, voy a hablarlo en familia porque al final el niño está dentro de un contexto familiar, de una dinámica. No por hacer esta contención, realmente vamos a tener un impacto favorable en el niño. Vamos a escucharlos, pero ese no es un acompañamiento adecuado de acuerdo a lo que estamos buscando para que el niño no tenga unas conductas disruptivas. Entonces, ese punto es muy importante, las bases teóricas para poderlas saltar a lo clínico. Entonces, y también saber cómo se van a ir colocando en el consultorio infantil, por ejemplo, ¿cómo empezamos a poner un estímulo condicionado dentro del consultorio? ¿Qué significa? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están? ¿Cómo te vas moviendo? Para que entonces, un ejemplo que yo siempre pongo es que estamos, está un sillón, estoy yo enfrente de los papás, hay un área de niños, un área de niños bastante grande, con muchísimos juguetes, y el niño no tiene permitido agarrar más que los juguetes que estén fuera de caja. Es lo único que pueden sacar, los que están en caja no lo pueden hacer. Y esto, de forma repetitiva, yo lo voy como señalando, y si el niño agarra una caja, no se lo voy a permitir ni siquiera el pensarlo, ¿no? Como el voltean a verlo y ya se van hacia allá. En ese momento yo estoy de pie y digo, no puedes hacerlo. Pero si el niño decide agarrar todos los juguetes que están fuera de caja, entonces, y los voltean y, pues, está un tiradero en el consultorio, cuando los papás salen, el niño tiene que recoger. Siempre, siempre, siempre. Entonces, claro que yo ayudo, yo promuevo, tengo muchas estrategias para que lo hagan. Ya que lo hacen, a la tercera sesión no vuelven a levantar los juguetes. Es más, cuando ya estoy poniendo un tono muy claro de, bueno, hay algo más, siempre hago la misma pregunta. ¿Algo más? ¿Algo más sucedió? ¿Cambio mi tono? Porque sé que esa es una señal, un estímulo que el niño ya asoció para decir, ya se acabó esta parte, me tengo que apurar porque si no se me acaba mi tiempo de juego. Claro. Y ya acaban ellos, pues, hay un niñito que siempre, cuando yo estoy dando las señales, los papás están saliendo, siempre agarra, pues, tengo una coca gigante llena de pelotas, que son mis reforzadores. Entonces, el niño agarra la coca, la pone al lado de mí, pone su bote, que es la técnica que utilizo, que es economía de fichas, lo pone en mi lugar, se sienta, y cuando el papá salió, el niño está sentado en su silla. Entonces, esto es repetición, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar logrando. Pero, pues, creo que, en general, tendrían que ser coherentes con nuestro marco teórico y con lo que vamos a ir aplicando en la clínica, son súper importantes. Pero, pues, también tenemos que detectar si eso es normal o no es normal. Pues, parte de, pues, la conducta humana también. Claro. Pues, sobre lo que dices, o sea, estoy totalmente de acuerdo y me... Mira, pienso dos cosas. Por un lado, qué importante es tener el conocimiento, pero sólido, ¿no? Bien internalizado, bien manejado, como para tú, como profesional, pues, a ver, en cada momento lo que estás haciendo. Este cambio de tono ya es un estímulo discriminativo, ¿no? Para señalizar que debe de haber una conducta, qué está funcionando como reforzador, saber que algo aversivo no necesariamente es un castigo. Y yo creo que el terapeuta lo tiene que tener claro en todo momento. Pues, eso es lo que diferencia hacer psicología de verdad a hacer algo de forma intuitiva, ¿no? Y un segundo punto que me parece fundamental con respecto a lo que hablabas es, pues, que este marco teórico sólido al final en la práctica clínica es el que te va a guiar hacia dónde quieres el cambio, hacia qué cambio quieres promover, ¿no? Últimamente se ha puesto como muy de moda el eclecticismo, ¿no? El no comprometerte con un marco teórico, el tomar un poquito de cada uno, y a mí me parece que eso es terrible. O sea, es lo peor que tú puedes hacer, porque además entre marcos teóricos tienen explicaciones distintas. ¿Qué opinas de ello? Pues, en ese caso, por ejemplo, cuando doy los talleres, regularmente no hay tantos conductistas infantiles. Entonces, pues, viene de todo, ¿no? O sea, viene gente que está tratando de entender otro tipo de prácticas, como tú dices, tratar de ver qué les funciona, qué tips pueden funcionar. Entonces, pero eso creo que al final acaba siendo muy grave, porque él, pues, haces como un mix de todo, pero el conductismo tiene bases muy sólidas. Entonces, tanto de evidencia científica, tanto también como de, pues, en la parte teórica, ¿no? O sea, está muy bien determinado, ¿no? Está muy bien armado, estructurado. Y al final, cuando tratas de explicarles los conceptos y por qué son así los conceptos en la práctica clínica, les cuesta mucho trabajo. Igual había mencionado el término castigo. Uf, explicar castigo que no está relacionado. Una persona me había mencionado que, este, que al usar ese término les daba permiso a los papás de pegarles. Y yo como, eso no es posible. Si estamos hablando de esta, de este marco teórico, entonces, y no está relacionado con un estímulo aversivo, eso no es, no es cierto. Entonces, pero hay, hay tanto ruido alrededor de eso que también hace que los mismos psicólogos, este, como que nos planteemos buscar solo tips, ¿no? Ver qué es lo que nos funciona, qué nos gusta. Pero, pues, creo que el enseñar buenas prácticas en clínicas, ese es el objetivo, ¿no? Pero también con muchos fundamentos teóricos. Ok. Entonces, queda, queda como muy claro la importancia de manejar muy bien tu marco teórico, este, de poderlo incorporar en tu práctica clínica, el tenerlo a la mano, ¿no? En términos conceptuales. Y ahora platicanos sobre las habilidades que tiene que desarrollar un terapeuta infantil, ¿no? Porque no es lo mismo tener el conocimiento que poderlo aplicar y poder tener, este, pues, poderlo llevar a la práctica. Entonces, como que, ¿qué habilidades consideras las más importantes dentro del consultorio? Ok. El psicólogo infantil tiene que tener un mix muy raro porque es, tienes que ser suficientemente juguetona, ¿no? Para que los niños quieran estar contigo, este, lograr, lograr que el niño quiera ir a terapia. Entonces, esta, esta habilidad de conexión con el niño es la más importante de todas, las que se tienen que mantener. Este, es decir, yo me estoy sentada en una sillita, estamos en un lugar como muy ameno para los niños, pero no solo es eso, sino nuestro trabajo también tiene que ver con los papás. Y no estamos hablando de familias fáciles, ¿no? O sea, obviamente, los que van a un psicólogo infantil también están buscando ayuda porque se les está saliendo de las manos la situación. Entonces, también tiene que haber cierta seriedad y nosotros tenemos que saber de psicopatologías en adultos, no solo de niños, ¿no? Tenemos que poder detectar si estamos viendo a una mamá sumamente ansiosa y que por eso sus prácticas de crianza son así. Tenemos que poder detectar un TLP. Entonces, para ver, entonces, qué tanta como consistencia en la rutina vamos a tener, cuánta coherencia en la rutina vamos a tener. Entonces, por ejemplo, estamos, últimamente, en los últimos como cinco años, he estado tratando a muchos niños con espectro autista y pues también hay una relación muy fuerte en que los papás son autistas y tienen hijos autistas. Entonces, es empezar a ver el autismo también del adulto para que te entienda, para que ceda, para que logre no conectar con el niño, pero que no siga haciéndolo explotar constantemente. Entonces, ese es por una parte, ese es solo el consultorio. Entonces, porque nosotros tenemos que lograr hablar con directores, hablar con maestros, o sea, poder usar información muy básica para que entonces podamos explicar y hacer psicoeducación en los salones. Y además de eso, tenemos que lograr hablar con los especialistas. Como había mencionado en un inicio, es una situación multidisciplinaria. No solo el niño necesita a un psicólogo, necesita regularmente a varios especialistas. Entonces, y al trabajar así con ellos, tenemos que lograr un término medio para ver quién dirige el tratamiento, cómo nos comunicamos con los demás, Ajá. Entonces, y cómo vamos avanzando también. La última palabra la tienen los papás, pero el psicólogo infantil tiene que lograr hacer, como llevarse desde dirección, ¿no? Y poder tener este contacto adecuado con ellos. No solo ser así como tener colitas y reírte y así, que eso es lo que estamos buscando con los niños. Ahorita lo hice de manera como vertical, pero realmente lo pondría en horizontal. Necesitas todas estas habilidades para que tu práctica clínica sea adecuada. Claro. Sí, porque al final, pues, tú podrás hacer tu trabajo durante el consultorio, pero si no logras llegarle a los papás, darles la explicación adecuada en la escuela, pues es que un cambio conductual no se puede dar si el contexto del niño no cambia. Exacto. ¿No? Entonces... Y podemos lograr cambiar el contexto del niño. Claro. Sí, totalmente. Y como dices, ¿no? Pues hay que tener habilidades tanto dirigidas al niño como dirigidas al adulto. Entonces, pues, eso lo vuelve más complejo, yo pienso, que cuando trabajas con adultos, ¿no? Porque tú estás directamente con la persona sin necesariamente involucrar a muchos otros, cosa que con los niños, pues, tiene que ser así, ¿no? Y también me faltó mencionar algo como súper importante y que tal vez eso solo lo sabe mi grupo. Yo invento mis juegos. Entonces, voy, compro juegos muy específicos, los juego muchas veces, los pongo como en una etapa experimental. Entonces, para ver algún tipo de situación. Por ejemplo, quiero ver empatía. Quiero ver teoría de la mente. Quiero ver riesgo-beneficio. Entonces, quiero ver funciones ejecutivas. Elijo como una de las situaciones que necesito observar en el niño porque recordemos que ellos no lo pueden hablar como tal. El juego es una herramienta súper importante. Entonces, al inventar los juegos, podemos ir creando diferentes situaciones en ellos, tanto de aprendizaje, ¿no? Como para detección. Entonces, creo que parte de nuestras habilidades, esta de inventar juegos, realmente no es necesaria porque hay muchos juegos, ¿no? O sea, vamos a decir ya. Como ya establecidos, me imagino, ¿no? Hay juegos establecidos, pero lo que yo sí hago es tratar de irlos transformando. En otras cosas, para observar lo que a mí me funciona. Entonces, esa es una de las habilidades diferentes, ¿no? No estoy diciendo que los psicólogos infantiles tienen que ir a inventar sus juegos, ¿no? Más bien, lo que trato de decir es que es también parte de alguna habilidad saber que estás observando mientras estás jugando. Claro. Y eso es fundamental en un consultorio de modificación de conducta, ¿no? Tú tienes que poder favorecer que alguna conducta se presente para poderla modificar, para poderla medir, ¿no? Exacto, sí. Y el juego, en este caso, por lo que nos mencionas, pues es la herramienta para hacerlo. Sí, tenemos tanto... O sea, están hasta divididos, ¿no? Están los juegos como estructurados, simbólicos, los que nos pueden dar más herramientas como de funciones ejecutivas, más fluida, ¿no? La inteligencia. Pero por el otro lado, también tenemos los cognitivos, que son los de rapidez, de funcionalidad, de qué tanto pueden organizar un rompecabezas en menos tiempo y cómo funciona el estrés también ante esas situaciones. Entonces, la división de un juego y de otro, no a todos los niños les gusta jugar. Yo uso muchísimo Playmobil, ¿no? A todos les gusta eso. Y hay otros que más les gustan como de competencia. Entonces, pero siempre es importante irlos mezclando aún cuando sea autismo, que son los más como selectivos en sus juegos. Entonces, es importante ir metiendo como diferentes materiales, porque si no, obviamente ellos se van a quedar con el que más les gusta. Claro. Oye, ¿y esto implica que poner un consultorio de psicología infantil pues requiere cierta inversión? Sí, son muy, muy caros. Bueno, yo lo veo como caro, no sé. He visto otros consultorios de adultos, de psicólogos que ven solo adultos, y pues es su silla, ¿no? El escritorio, la silla para el paciente, no sé, un ventilador, algo así. Sí, pero nosotros, o sea, pues la inversión es más fuerte de juguetes. Hay diferentes tipos de juguetes, pero yo sí soy súper específica en eso. O sea, de ir y buscar, o sea, en cualquier lugar que yo vaya, busco una juguetería, reviso si hay uno que me puede funcionar, veo un poco la marca. O sea, entonces, el meter nuevos juguetes, porque los niños no te perdonan si repites juguetes. Eso no lo permiten. Entonces, tienes que estar en constante búsqueda de nuevas aplicaciones. Y aquí voy a poner un paréntesis. Sí repito algunos juguetes cuando quiero ver antes y después, ¿no? De trabajar algo. Entonces, y sí, te dicen, no, este ya lo jugamos, y no es que esté así, ¿no? Reclaman, pero les digo, ni modo, esto sí lo tenemos que hacer. Entonces, para ver si se han mejorado en algunas cosas o no, es como parte de la medición. Entonces, pero no solo son los juguetes, es el espacio, son los tapetes, son las sillitas, es muebles para niños y muebles para adultos. Una vez una amiga entró a mi consultorio y me dijo, qué raro, vi el baño y yo no entendí por qué pusieron las toallitas hasta abajo, hasta que de repente me di cuenta que era para que los niños las agarraran, ¿no? Mi consultorio está hecho para que todo sea visible a una estatura de un metro de altura, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas son súper importantes y la inversión de un consultorio infantil tiene que ver porque tienes que estar en el suelo. Y ahorita, por ejemplo, yo me tengo lastimada la espalda y es también la inversión para poder hacer adecuaciones para que siga en el piso. Entonces, tampoco es tan sencillo, pero en eso estoy. Sí, 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 definitivamente yo creo que como el takeaway es que cuando un psicólogo quiere empezar a especializarse en eso, pues tiene que estar preparado, ¿no? Para todas estas inversiones. Yo creo que no solo económicas, sino, pues como dices, hasta poder adecuar algunos espacios para tus propias posturas y que se faciliten, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece padrísimo que nos lo hayas, que nos lo estés platicando así porque pues empieza a dar una idea, ¿no? Que de todo lo que hay que empezar a tener en cuenta. Sí, y si alguien de los que nos están viendo está interesado en ser psicólogo infantil o empezar esta práctica, creo que lo mejor sí es buscar un mentor. Entonces, no empezar así nada más y tomar en cuenta que no es lo mismo hacer práctica clínica que diagnóstico. La otra vez vi en Facebook a un neuropsicólogo mencionar una evaluación clínica que le hicieron a un niño y había situaciones que sí llamaban tanto la atención, ¿no? O sea, se concluyó que era Asperger, que ya no es un término que se utiliza, pero a través de pruebas proyectivas y las evaluaciones cuestan mucho dinero. Es una inversión importante los papás, pero, o sea, ni siquiera sé quién fue, pero sí creo que hay que lograr entender como psicólogo clínico que sí puedes ver y que no puedes ver. O sea, no se trata de gastar dinero, de hacer que una familia haga una inversión. También se trata de hacer como un trabajo en uno mismo, de decir, con esto sí alcanzo y con esto no sé qué es ni siquiera, ¿no? Y por eso también nos podemos apoyar en otros especialistas. Pero se me hace como muy bajo tratar de hacer, no sé, como diagnósticos a través de algo que ni siquiera tiene coherencia con lo que estás viendo, ¿no? Entonces, y creo que eso se presta muchísimo en la psicología. No estamos, no, no, no estamos avalados, no estamos, no sé, no nos están, no hay alguien que nos está como práctica clínica observando, midiendo, y eso... Regulados, ¿no? Regulados, esa es la palabra que estaba buscando. Ajá, entonces, y en la psicología infantil se presta aún más porque los papás no tienen conocimiento de eso. El adulto inmediatamente te dice, no, ya, fuera. Pero el psicólogo infantil, pues tiene mucho más impacto porque los papás les están hablando de cosas que no saben, ¿no? Y que ven en redes sociales. Entonces, ahí es donde hay como más dudas al respecto. Sí tener que saber, si no lo puedes ver, no lo veas. Busca un mentor que sí pueda seguir, ¿no? Eso es súper importante porque a partir de ahí vas a aprender como varias prácticas clínicas adecuadas. Claro. Oye, Yuria, y a ver, pensando un poquito en los papás, en las personas que a lo mejor están interesadas en buscar un mentor, ¿cuáles serían algunas como banderas verdes y banderas rojas en un consultorio infantil o con un terapeuta infantil? Ok, de acuerdo a mi opinión. Claro, claro. A mi opinión. Ok, entonces, yo creo que las banderas verdes tienen que ver con la información que les están llegando a los papás. O sea, sí es importante que hablemos de situaciones, o sea, de números, de estadística, de que sepan el tipo de terapia que están recibiendo, que sepan el currículum de las personas que están enfrente de ellos. O sea, bueno, o sea, muy sencillo. Yo no pongo los títulos en mi consultorio porque creo que lo hacen muy feo, pero sí se los digo verbalmente a los papás cuando inician conmigo, ¿no? Necesitan un, este, como saber de qué se trata. Y no se les puede grabar a los niños sin su consentimiento. Eso es súper importante. Este, y también a los papás. Tienen que dar un consentimiento para ser grabados. Entonces, también, por otro lado, están las situaciones en donde, fíjense muy bien en cómo hablan los terapeutas, ¿no? A mí, una de las cosas que se me hace una bandera roja y que no me gusta y que me molesta mucho es que juzguen a los papás o a los niños. Eso se me hace terrible. Ese no es nuestro trabajo y no lo tenemos que hacer. Esto nos lo enseñan en psicología uno a uno, ¿sabes? No puedes juzgarlo. Pero se presta muchísimo en psicología infantil en decir, claro, si el papá es así, ¿no? Si la mamá es toda una gritona. Entonces, como para no hacernos responsables, pero pues de ahí viene nuestro trabajo, de hacernos responsables, de cambiar a la persona, el contexto conductual, mejorar, producir ciertas conductas, extinguir otras, ¿no? Llegue a la puerta quien llegue. Entonces, creo que el sentirse juzgados es una de las banderas rojas más importantes. O sea, mejoría tenemos que estar viendo, ¿no? Se les deben de ir explicando los objetivos. El niño también tiene que querer ir. Hay veces en las que sí, o sea, sí yo tengo niños que quieren ir todo el tiempo, ¿no? Y me dicen, ya puedo ir mañana, ya nos vemos mañana. Pero hay otros niños en las que empiezan a tener muchas dificultades para ir a consultorio. Pero yo les aviso a los papás y les digo, le va a costar trabajo porque estoy trabajando algo que no le gusta. O sea, sepan qué es lo que está sucediendo, ¿no? No viene de la nada, viene del proceso terapéutico como tal. Entonces, y también entre más ayuden los papás para ese trabajo, pues es mejor. Pero es mucha comunicación. No, el psicólogo infantil no recibe al niño, juega con él y se lo regresa. Eso no lo puede hacer. Ustedes, los papás y el psicólogo futuro, psicólogo infantil, tiene que saber que se tiene que comunicar muchísimo con el niño. Estamos haciendo análisis conductual, estamos haciendo una práctica en familia. Entonces, es súper importante que los papás estén enterados de qué se está haciendo, cómo se está haciendo. O sea, si por mí fuera, yo tendría esferas, ¿no? O sea, tendría peceras en mis consultorios para que te vieran todo el tiempo. Ok, ok. No lo he podido hacer, pero eso podría hacerlo, ¿no? Entonces, porque, y otra de las cosas que creo que es súper importante y que también promuevo muchísimo, nosotros como psicólogos infantiles no podemos tocar nunca al niño. Nunca. Nuestro control tiene que venir del, a menos que su integridad esté en peligro. Pero si no, no puedes tocar nada. Todo tu control tiene que venir de solo posturas corporales. Ok. Si tocan al niño, eso se me hace súper grave y no se debe de haber, no debemos de tener ningún, el, ninguna variante, ¿no? De tocamiento, sobre todo por la gran cantidad de abusos sexuales que se hacen hacia los niños. Entonces, y no se, no debe de haber ninguna duda al respecto. Ok. Ok. No, me parece que son buenos puntos para considerar y que le puede empezar a dar una guía a las personas. Y hablando del trabajo multidisciplinario, del que ya has mencionado, ¿cuál, a ver, un equipo de trabajo para un niño, ¿cuáles son los especialistas que suelen estar involucrados, no? Y cuál es como su papel dentro de todo el proceso? Ok. Entonces, aquí depende del grado de especialización que tenga el terapeuta de conducta, ¿no? O sea, mi grado de especialización es muy alto. Entonces, regularmente sí puedo hacerme cargo como del tratamiento que va a tener el niño, ¿no? Entonces, pero no todos los psicólogos infantiles pueden hacer eso y está bien, ¿no? Nosotros, nuestra aportación, al menos desde donde yo trabajo, es nosotros trabajamos, se les llama cotidianamente como conducta. Vea conducta, ¿no? A que trabaje en conducta. Entonces, nosotros vamos mejorando, pero también en situaciones de funcionalidad, de, no sé, como extinción de conductas disruptivas, mejores habilidades de crianza, como en esa área, ¿no? Pero, por otro lado, está terapia de lenguaje. Casi las dos terapias van de la mano. La terapia física también es muy importante. Es uno de los que se integran en el grupo de los básicos. Y luego tenemos otro que son los médicos, que puede ser tanto el pediatra como neuropediatra. Entonces, a partir de ahí, podemos tener varias especialidades que se pueden ir subiendo, bajando, dependiendo de las necesidades del niño. Entonces, por ejemplo, neuropsicología es una de las más importantes. Terapia visual también es una de las que nos ha ayudado muchísimo. Integración sensorial también. Entonces, es como que tenemos que tener la base para que entonces una y otra vayan subiendo y bajando. Ok. Ok. Oye, mencionaste que casi siempre de la mano van como la terapia psicológica y la terapia de lenguaje. ¿Por qué se manejan de forma distinta? Los terapeutas de lenguaje están solo enfocados en la parte de expresión verbal y también revisan algunos de los músculos de la cara como para que pueda haber una mejor pronunciación. Pero los papás regularmente, cuando ven algún problema, ven un problema de lenguaje, no de conducta, como que en conducta yo puedo aguantar, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo. Entonces, pero no, cuando no hay buena expresión verbal, cuando no está hablando el niño, cuando no se está comunicando con palabras, cuando solo señala, lo primero que hacen es ir a terapia de lenguaje. Y de ahí, entonces, si lenguaje no puede trabajar con los niños, los pasan a terapia de conducta. Yo diría que vamos al revés, ¿no? Primero tienen que ir con terapia de conducta porque los niños que no, o sea, los niños más grandes que no están logrando verbalizar, que no están logrando hacer una producción como verbal como tal y acaban siendo no verbales, son niños con conductas disruptivas muy fuertes, ¿no? Entonces, porque, claro, o sea, quieren agua y les están dando leche o algo así. Entonces, los conceptos no los tienen tan claros. Acaban siendo niños no verbales. Entonces, al final, lo regresan a terapia de conducta y más bien yo creo que sería primero terapia de conducta y luego terapia de lenguaje o las dos a la par, ¿no? Ok. Ok, entonces entiendo que terapia de lenguaje está sobre todo centrada en los aspectos un poquito más biológicos, estructurales de la emisión del lenguaje. Exactamente. Ok. Ok, ok, ya me queda más claro y yo creo que también sirve para pues para aclararlo a las personas por allá que nos estén escuchando. Yuria, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí quiero que nos platiques sobre algunas opciones de formación en las que has estado participando. Si no me equivoco, están por empezar un diplomado, ¿cierto? Cierto. En enero del 2023 voy a impartir un, voy a coordinar un diplomado en psicoterapia infantil. Se llama Actualización en Diagnóstico e Intervención. Ahí voy a trabajar con varios especialistas con los que he estado trabajando, de los que he estado hablando, pero sin mencionar sin mencionar los nombres. Este, esto lo vamos a dar a partir de la, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, el grupo, el grupo de CIPSI nos, 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 me solicitó dar esta opción y creo que es una súper opción para poder capacitar y formar a, a los nuevos psicólogos infantiles. Creo que lo que vamos a intentar hacer es, estas bases del, del, del conocimiento que necesitan los psicólogos infantiles, este, tanto deber de, de desarrollo, diagnósticos y también como tal la intervención. Ok. No, y está, está buenísimo que tenga esta aproximación como multidisciplinar, que puedan también tener ahí la, la opinión y la formación de parte de, de los otros profesionistas que suelen ser parte del equipo. Entonces yo voy a dejar por acá, eh, yo dejo aquí en la descripción del video algún enlace para que puedan ir a, a buscar más información y puedan ir a inscribirse y puedan hacer lo que, lo que necesiten con ello, ¿no? Los que estén interesados en poderse, eh, formar en esta parte. Y tienes, eh, también acá en la ciudad de Querétaro vas a dar una charla sobre TEA. Esa cuándo va a ser y, y de qué vas a hablar ahí. Sí, voy a dar, Patricia Horstman me invitó a dar una plática en el Gómez Morín. La voy a dar el 5 de octubre, eh, a las 5 de la tarde. Y esta plática le llamé, eh, una vez hice un texto y me gustó mucho el título que se llamaba TEA, el diagnóstico más temido. Entonces, él, eh, pensé que podría platicar sobre eso, sobre todo para los papás que están recibiendo el diagnóstico, este, qué significa, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, y creo que es el diagnóstico más temido porque de todos los diagnósticos es el que tiene más impacto sobre los papás. Entonces, al menos desde mi experiencia eso es lo que he observado. Entonces, de eso les voy a hablar. el 5 de octubre se va a quedar grabada la plática, pero pues siempre es mejor, yo digo, que es mejor estar observando al especialista para poderle hacer preguntas directas si hay, si hay interés o si hay dudas al respecto. Perfecto, y es importante también aclarar que se transmite de forma remota, ¿no? O sea, para los que no viven en la ciudad de Querétaro lo pueden observar en vivo en las redes del Gómez Morín que también dejaré por aquí abajo. Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, Nuria, además de eso voy a dejar los datos de contacto que me pases para la gente que se quiera poner en contacto contigo, con las redes sociales del consultorio y nada, pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has platicado, digo, es un tema súper amplio obviamente, pero bueno, yo creo que puede resultar una buena introducción para quien quiera ir a buscar ya cosas más específicas, ¿no? De todas maneras, pues a ver si nos acompañan por acá en un futuro para que nos platiques más sobre este tema tan interesante. Sí, muchas gracias Mau por invitarme, la verdad es que pocas veces tenemos oportunidad, bueno, pues no sé, como especialista tienes pocas veces oportunidad de poder platicar estos detalles que parecen insignificantes pero que al final como en la práctica clínica acabas diciendo eso no, eso no, eso no lo voy a aceptar, eso así como parece muy tajante pero tiene una, tiene un historial atrás de eso, ¿no? De por qué estamos tomando esas decisiones. Claro. Y creo que entre más información tengan los papás, tengan los futuros psicólogos infantiles, también es mucho mejor para todos, estamos, no hay un psicólogo infantil que pueda verlos a todos, entonces, entre mejores prácticas tengamos, a más personas vamos a ayudar y creo que de eso se trata. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento y cualquier cosa, pues sí, Mau va a dejar los datos para mi contacto. Excelente, pues que tengan todos excelente día, nuevamente gracias Yuria y bonito día para ti también. Gracias. Gracias.